Amigos, un cordial saludo para todos ustedes. Estamos en el mes de la Biblia. El mes de septiembre la Iglesia lo dedica a resaltar la importancia de la Biblia en todos los cristianos. Recordamos una frase del Papa Juan XXIII, que el ideal es que el cristiano tenga la Biblia en sus manos, en su mente y en su corazón. Y para que ustedes puedan tener la Biblia en sus manos, la Editorial San Pablo siempre prepara unas ediciones muy especiales de la Biblia. Como ustedes pueden apreciar, tenemos Biblias para niños, para jóvenes. Y aprovecho esta oportunidad para presentarles las diferentes clases de Biblias que nosotros podemos encontrar en las librerías San Pablo. Digamos que el original es el mismo. Lo que tenemos del original son copias, copistas que iban reproduciendo la Biblia. Y tenemos diversas copias de ese original. Después, ese original lo toman varios autores y hacen traducciones según su estilo. Y también las Biblias buscan responder a alguna necesidad especial. Por ejemplo, tenemos varias Biblias. Esta es la última Biblia que editó San Pablo. Se llama La Sagrada Biblia de América. ¿Qué tiene de diferente a las otras Biblias? Que es un lenguaje mucho más cercano al pueblo latinoamericano porque fue elaborada y revisada por un sacerdote redentorista colombiano, el Alberto Roballo, que utilizó expresiones propias de nuestro pueblo para la traducción de la Biblia. Además, los comentarios que tiene, porque en eso se distingue una Biblia católica de una Biblia protestante, en que siempre tiene un comentario al final del texto. Los comentarios que tiene son de los padres de la Iglesia y del magisterio de la Iglesia. Incluso vamos a encontrar comentarios del Papa Francisco, del Papa Benedicto y de la Pontificia Comisión Bíblica. Y eso nos puede ayudar mucho en la interpretación de los textos. Tenemos otra Biblia muy importante, la Biblia de Jerusalén, que edita Descler de Brouwer. Es una Biblia que se ha destacado porque ayuda mucho a quien quiere hacer un estudio más científico de la Biblia. Es llamada una Biblia de estudio. Es decir, para quienes quieren profundizar más en el texto bíblico, la Biblia de Jerusalén les ayuda mucho. Hay otra Biblia, también muy conocida, la Biblia Latinoamericana, que también fue hecha con un lenguaje muy cercano a nuestro pueblo latinoamericano y que ha tenido un buen arraigo en las gentes. Es decir, hay muchos países en donde la Biblia Latinoamericana realmente gusta mucho por el lenguaje tan cercano que tiene y que ayuda a comprender mejor los textos. Esta otra Biblia también es muy bonita, la Biblia de nuestro pueblo con lección divina del Padre Alonso Shekel. También una Biblia con un lenguaje muy sencillo. Y sobre todo, sobre todo, esta Biblia se destaca por los comentarios que tiene. Unos comentarios también muy asequibles, unos comentarios muy sencillos que nos ayudan a comprender todo el texto. Luego, las Biblias tienen sus variedades. Por ejemplo, la Sagrada Biblia de América, por ejemplo, se preparó esta versión infantil para los niños, totalmente diseñada para ellos, con diseños para los niños. Y también de aquí, por ejemplo, se sacaron relatos. No todo el texto completo, pero sí algunos relatos para poder tener esta Biblia infantil que con sus diseños ayuda a los niños a comprender mejor el texto bíblico. O también la Biblia que llamamos una historia de amor, que es la Biblia completa, pero con algunas láminas internas que ayudan a los niños en algunos valores de la vida. Por ejemplo, la experiencia, el valor de la honestidad, el valor del respeto. Y todo eso viene destacado en esta Biblia. En el fondo, es la misma Biblia. Vienen todas del mismo original, pero algunas tienen ciertos enfoques de acuerdo a lo que los autores querían también aportar al mundo de la Biblia y a su reflexión. Pueden venir a la librería San Pablo para que conozcan todas estas Biblias y ustedes lleven la que más se acerque a su experiencia de vida. ¡Gracias por ver el video!